¡SORTEO! Y hoy os traigo el mazo de la batalla de los dioses alternativa. ¿Por qué? Porque vamos a poner también a Vegeta Got. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se hubiera convertido en Got durante la batalla de las dioses? Pues hoy lo vamos a ver. Y vamos a usar a Vegeta Got, obviamente, a Goku Got, también, a Bills, a Whis y a Gotenks. A Gotenks, pues mira, porque creo que aparte de Goku, ya sabéis todos que la batalla de los dioses fue una película centrada 100% en Goku, y bueno, Gotenks, aparte de Vegeta, creo que es el que más hizo, digamos, luchando contra Bills, porque tanto Monstruo Buu como Gohan perdieron muy rápido, y digo, bueno, pues no, vamos a poner a Gotenks. Así me sirve de excusa, que a Gotenks lo uso muy poco. Y bueno, pues nada, pues vamos a buscar partidita con estos. O sea, las habilidades de pose ya os las dejo por aquí, ya las conocéis de sobras, tampoco voy a perder tiempo en explicaroslas, y bueno, los objetos que voy a usar ya los estáis viendo. Así que vamos rápidamente a buscar partidita, a ver qué tal se nos da con este mazo alternativo. Ok, vamos allá. Emma Carp. Mientras buscaba partida me he vuelto a encontrar con el retrasado de Kamba87best, el que me hackeó. Suerte que estoy en partida de jugador y le he echado. O sea, el imbécil viene a partida de jugador a tocar las narices, ¿sabes? El muy come mierda. ¡Uh! Tenemos el mismo Vegeta Goto. ¡Vegeta Goto! ¡Uh! Tienes nivel muy bajo. ¡Uy! También el Gotenks este. El 260 es el que tengo yo, ¿no? Sí. Vale. Pues... Mira, vamos a empezar con Bills y con los dos Super Saiyan Got. Aquí. La batalla de los dioses alternativa. ¿Por qué no? A ver con qué empieza él. Hola. Hola, señora Emma. O señor Emma. Uf. ¿Y ese Focus a mi pobre Bills? Bueno, espero empezar primero. Supongo que sí. Creo que sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. De sobras. A ver... Let's go. Vale, tiene subirse ataque si va segundo. Vale. Tu palmas. Correcto. A ver este ataque al maestro. A ver si puede ser con ataque extra. ¡Kudaran! Buenísima ese ataque extra. Se quedan mirándose ahí fijamente. Vale, ya te digo yo que también va a caer. ¿O qué? Eh. Solo faltaba. Vale, se ha quedado solo con este Vegeta. Que ahora me ataca a mi Bills. Vale, pero no me lo mata. No me lo mata. Es muy bueno. Se va a tapar. Ok. Perfecto. Vale, pues te voy a poner ahora a Whis. Te voy a poner a Whis. Vamos a ir así. Con Whis. Con Bills. Y en lugar de Goku Got. Como en la peli. Con Vegeta Got. Lo único que es eso. El problema es que al... Al... A esos dos los llevo con ataque... O sea... Con objetos de empezar segundo. Porque siempre... Siempre me compensa más con esos dos. Y combinarlo con este Vegeta es un poco tonto. Pero... Ahora a ver. Claro, porque ahora él va a usarlos los dos. Al Vegeta, Super Saiyan 4 y al Got. Supongo. Apura todo el tiempo al máximo. O sea, no va a tener Genki. Este señor. Vale, no ha puesto en activación al Vegeta. Pues mira, creo que me la voy a jugar a empezar segundo. Porque no creo... Que es... Con su Vegeta Got me mate al mío. Porque primero lo tiene a menos nivel. Y además yo tengo a Whis. Así que voy a intentar ir segundo. Vale. Y... Solo me preocupa Bills. Que sobreviva a Gotenks. Ahora veremos si sobrevive a Gotenks. Los otros dos. Tanto el Vegeta como Whis. Así que... Bueno. Whis especialmente va a sobrevivir. Igual que en la película. Gotenks contra Bills. Ah, claro. Que ya me lo había tocado. Soy tonto. Estaba pensando que... Que tenía toda la vida el Bills. Vale. Si la hubiera tenido toda... Quizá, pero... No sé. Uh. Hostia, tío. No esperaba que me lo matara. O sea, siendo... Ha fallado el ataque extra. Pues me he librado por eso, eh. O sea, pero no entiendo. O sea... Si yo tengo... Lo tengo a más nivel. Lo tengo a nivel 60. Y está Whis. No jodas. Ah, claro. Pero se ha subido 2000 de ataque. Porque tenía más el... Lo del ataque definitivo al 50%. Ah, no lo entiendo. Vale. Yo se lo he quitado. Sí, sí. Me ha hecho muchísimo daño. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Vamos a sacar a... Gotenks. Vamos a sacar a Gotenks. Y vamos a sacar a Goku. Y lo voy a poner detrás de Whis. ¿Qué te parece? Porque creo que ahora el Gotenks me lo va a poner en medio. Y aquí no sé qué me va a poner. Creo que a Gotenks... Porque no creo que me pongan activación al Vegeta Super Saiyan 4, la verdad. No lo creo. Y... Y el Gotenks... O lo deja ahí o lo pone en medio. Aunque, bueno, está jugando a no ponerlos en casilla de activación. Podría hacer lo mismo con Gotenks. Pero es que Gotenks no ponerlo en casilla de activación... Es un sacrilegio. Vale. Pues al final ha puesto en casilla de activación al Vegeta. Vale. No puedo dejar que empiece él el turno. Porque ahora el Vegeta ese se está multiplicando el ataque por 1,5. Y seguramente me destroce al... Al... Al Gotenks. De todas formas, ahora su Vegeta va a tener velocidad y defensa 0. Así que... No sé por qué está apurando el turno. Todo el rato. O sea, tiene 0 de Genki. Pero bueno, yo qué sé. Tú sabrás. De momento te vas a llevar dos ataques al maestro. Un maestro tocado. Igual te lo mato ya directamente con Goku. Exactamente. Y lo dicho, es el Goku de velocidad, ¿eh? No el de ataque. Nada, 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 nada mal. Vale. Pues buen combatillo. Next. Bueno, pues vamos ahora contra un nivel 99. Está también en partida de jugador. No sé si será otro hacker retrasado que siendo nivel 99 se va jugador. O alguien que está huyendo de hackers retrasados. Así que vamos a ver. Uy, ya estamos con los Vegetos y las 18, tío. Uy, qué cansinez. Vale. Ya estamos con los Vegetos y las 18, tío. Vale, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que vamos a ir a full a por tus tonterías estas. Aunque no voy a tener velocidad suficiente ni de puta coña. ¡Qué pesados que son con las 18! O sea, es sinceramente el tanqueo que más me aburre. O sea, lo de 18 y Vegeto. O sea, os lo juro. Es el tanqueo que con diferencia más me aburre. Pero con diferencia. O sea, lo de 18 y Vegeto, ¿eh? Es lo más putísimamente aburrido. Vale. O sea, el Gotenks obviamente lo he puesto a tanquear. Porque no había otra. Este me lo va a matar también. Ya me voy a quedar con dos figuras. Pero bueno, yo le voy a matar a 18. Ese Goku va a estar ahí bloqueado. Ese es el problema. Hubiera preferido matarle a un Vegeto, ya te digo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, entonces... Vale. A ver, al Whis lo voy a poner aquí sí o sí. Entonces creo que no voy a ponerte en activación al Builds. Lo voy a poner aquí. Porque tú vas a ir a por el Builds ahora, obviamente. Entonces no lo voy a poner en activación. Ah, pues no. Joder. A los dos Vegetos, chaval. O sea, qué pesado que eres, colega. Pero yo voy a ser... Joder, tío. Yo esperaba matarle al... O sea, que me pusiera a alguien en columna. Y digo, bueno, pues que me atague al maestro. ¿Sabes qué le vamos a hacer? Y me da los números de mierda. He notado que la música nueva solo la pone cuando te enfrentas a alguien que tiene mayor nivel que tú. ¿O cómo va esto? Joder, si es imposible, tío. O sea, ni el Whis aguanta a... A eso. Vale, el Builds al menos sí. No me está haciendo ataques extras, lo cual me alegro. Tampoco te los mereces. Vale, tú muerto. Y a ver si le puedo matar al... Al Goku este. Lo dudo muchísimo. ¡Ataque extra, por Dios! No, hombre, no. Ahí es donde tenías que haberme metido un ataque extra. Vale. Al lado. Al lado. Al lado. Y tal. Vale, ahora sí que te voy a poner en activación. Virus Sama. Bueno, hacemos lo que podemos, tío. Pero es que... La única manera de competir contra... Mira, si antes lo hubiera puesto a atacarle al maestro con builds, ahora ganaba yo creo. Bueno, igual hubiera hecho él algo diferente, seguramente. Pero bueno. Y digo, bueno, ya sabéis que la única manera de competir contra ese tanqueo es con Kid Buu y con... Y con Vegueto... Y con Vegueto Blue. Es la única manera de competir contra el tanqueo de... De 18 y Vegueto. Os traería yo un vídeo haciéndolo, pero es que... Es que me da palo. O sea, en serio os lo digo. Que es que es el tanqueo que más palo me da. O sea... Es que es aburridísimo, tío. No me... Es que ya lo veis. O sea, dos Veguetos, ¿sabes? O sea, es Tryhard de cojones. Y ahora me va a matar porque con el Vegeta me va a atacar al maestro. Pero bueno. Buah. En fin. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Echaba de menos los tanqueos de 18 y Vegueto. ¡No! Y bueno, pues nos vemos mañana con... El mazo de los Super Saiyans. ¡Chao! Y bueno, pues nos vemos mañana con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!